Estamos en la Casa de la Cultura, en el Cine Teatro, como lo conocíamos antes, Cine Teatro Municipal. Y justamente hablamos de teatro con la profesora Andrea Alves. Un gusto dialogar con usted. Y bueno, contanos un poquito acerca de tu vida, un poquito antes de empezar la nota. Mucho gusto, muchas gracias por la nota. Les cuento. Yo soy de acá, soy de cerca de Abrojal, Puntas de Abrojal en realidad. Hice liceo en Bichadero y me fui a Montevideo porque quería estudiar Ingeniería. Antes en Bichadero había estudiado algo de música durante la adolescencia, a la par con el liceo. Y en Montevideo, junto con la Ingeniería, estudié Radio, porque no podía como despegarme de lo artístico, de la comunicación. Entonces, por cosas de la vida, decidí que me quería dedicar a eso. Y por cosas de la vida también, me fui a Río de Janeiro un tiempo para estudiar Artes Escénicas, que es la carrera como de teatro, junto con un poco de música. Es como todo muy completo, tiene un poco de circo también, varias cosas. Me recibí de actriz, en el caso que de Artes Escénicas te recibís de actor o de actriz. Y trabajé un tiempo en Río, en un espacio cultural. Dábamos clases de teatro para niños, adolescentes, adultos. También trabajé actuando como actriz en el área de televisión y demás. Y también en el área de teatro. Hice mucho teatro en Río. Lo cual fue un desafío increíble porque lo hacía en otro idioma. Si bien hacía algunas cosas en español, pero la mayoría era todo en portugués. Y tuve que aprender a hablar el portugués correctísimo para poder interpretar todos los personajes. Bueno, se usa mucho ir al fonaudiólogo para practicar mucho el tema del acento y demás. Y luego la pandemia me trajo de vuelta a Uruguay. Y decidí volver a las raíces, volver al pueblo y traer algo que acá no hay. Que es el teatro. Un poco de teatro a la Casa de la Cultura. Exactamente. Bueno, hablabas que estuviste en Río de Janeiro. ¿Existe televisión? ¿Qué trabajo más destacado, si se puede decir? Bueno, creo que en televisión destacado no mucho porque hice algunas participaciones nomás. Muchas veces ni siquiera tenía nombre mi personaje. Era solamente, solamente participaba por un día, por alguna escena. Lo que sí hice más destacado fue en teatro. Hice algunas obras de Chekhov, que es un autor ruso muy conocido en el área. Y estuve en cartelera como cuatro meses con esas obras. Y bueno, una obra que duró, duraba dos horas y cuarenta minutos. Imagínense, dos horas y cuarenta minutos arriba del escenario, con algunos monólogos larguísimos. Todo en portugués, porque bueno, era la traducción de la obra. Y bueno, y a mantener el público esas dos horas y cuarenta minutos a que no se vaya. Y lo logramos, lo logramos durante un tiempo. Como todo siempre, toda obra tiene su momento de mucho público, momento de poco público. Lo cual es muy interesante porque aprendés que, por más que parezca lo mismo, toda interpretación es diferente de la otra. Todo día en el escenario es diferente. Hasta para expresarte, hasta la manera de expresarte lo vas a hacer diferente. Vas a decir otras cosas. Y hay días que vas a tener una sola persona en el público y vas a hacer la obra de la misma manera. Y es una experiencia muy interesante. Exactamente. Bueno, es una de las expresiones que usan los actores, la gente, cuando dicen, bueno, una historia tiene barriga, por ejemplo, cuando no pasa nada, ¿no es? Exactamente, exactamente. Me pasó una anécdota interesante. Yo, después que me recibí, seguí en contacto con mucha gente del teatro donde estudié. Y para las obras, para algunas de las obras de los alumnos que se recibían a cada año, a veces nos invitaban como actores invitados a los que ya habíamos egresado. Entonces, me pasó una vez que el mismo director que dirigió la obra en la que yo me recibí, tuvo un problema con una alumna que se cayó un día en uno de los ensayos y se lastimó una rodilla. Y tuvo como 15 días de estar en reposo y no pudo presentar uno de los fines de semana de la obra. Pero fue de apuro, fue algo como de apuro. Entonces, lo primero que pensaron fue, bueno, cancelamos la obra. Después pensaron, bueno, capaz que conseguimos a alguien que haga el milagro de ensayar en dos, tres días y presentar el fin de semana. Y me llamaron a mí. Y yo digo, bueno, yo me animo, si puedo hacerlo, seguro después me animo a hacer cualquier cosa, lo que sea en el teatro. Y ensayé en dos días, me aprendí de memoria la obra entera. Luego, en esos dos días, nunca pudo estar presente todo el elenco de la obra, que eran como 20 personas más o menos. Entonces, ensayé un día con la mitad, el otro día con la otra mitad. Y fui, digo, bueno, vamos a hacerlo, como sea. Prácticamente el día que estrené fue mi día de ensayo general con todos completo. Y lo logramos. Salió. Pero imagínense si para mí fue algo de muchos nervios, imagínense para ellos el tema de tener a una persona extraña con la que nunca habían ensayado. Imagínense los nervios de todos. Y es eso de lo que decimos. Todos los días en el teatro es algo diferente y incalculable lo que puede pasar. Bueno, antes de entrar al tema de lo que está haciendo acá en la Casa de la Cultura, ¿con qué actores más destacados y trabajaste y tuviste la oportunidad de conocer, ya que estuviste en Río? Nosotros que tenemos esa influencia también, que acompañamos mucho lo que es la teledramaturgía brasileña también, ¿no? Sí, mira, el primero que me viene a la cabeza es Tony Ramos, que es, bueno, conocidísimo acá. Y yo estuve en una escena en la que era una de las trabajadoras de una estancia de las que él era dueño, el personaje que él hacía, interpretaba. Y yo, bueno, entraba como todos los empleados, le daba buen día, lo saludaba y luego me dirigía hacia el sector de trabajo. Esa fue toda mi interacción con él, darle buen día, saludarlo como está, todo bien. Y luego, después, yo no recuerdo muy bien el nombre de esa novela, es que son tantas todo el tiempo y parecidas que... ¿De televisión? De televisión, sí, sí, sí. No recuerdo el nombre de esa novela, pero recuerdo que la actriz principal era una muchacha de Porto Alegre, del sur, que era nueva, fue su primer trabajo. Y también recuerdo que tenía otra escena después, en donde estaba como en la mesa principal con ellos, cenando. Era como una mesa donde había mucha gente que hicieron, bueno, como un homenaje a alguien. Recuerdo también que otra de las actrices era... Leticia Spiller era otra de las actrices también. Pero con ella interactué más de pasaje, de estar ahí en el mismo ambiente, nada directo, así como de hablar, de hablar, sí. Y después estuve participando en, bueno, en varias cosas con otros actores. Estuve un poco en la maleazón que estuvo Lucas Luco, el cantor, y tenía como alguna escena de cruzarme con él o también alcanzarle algo. Nada de hablar así también. Recuerdo que tuve con él justo una escena en una cocina también, como que yo era la cocinera del lugar y él, bueno, llegaba a comer algo y demás. Y la mayoría de las cosas que hice en televisión fueron así. De conocer actores y cruzarme con ellos, con muchos. Ahora en el momento es como difícil acordarme específicamente de que... También de estar en Río, te cruzabas con muchos de los actores en la calle. De ir a lugares, iban a lugares o a la playa, o en alguna feria, en la calle, en algún lugar, en algún shopping también. Es como muy común que anden por ahí vestidos común y corriente, como una persona normal. Y generalmente nadie los reconoce porque no están con el maquillaje de las novelas y demás. Entonces pasan desapercibidos. Pero hablando acá de Bichadero, de lo que es el cine-teatro, lo que son las clases de teatro acá, contanos cómo son, cómo funcionan los días y horarios, cómo hacen la gente para que quiera sumarse también. Bien, estamos comenzando con clases, por ahora, niños, adolescentes, adultos, hay para todas las edades, porque es un teatro más enfocado en lo que puedas aplicarlo a tu día a día. Que los niños lo puedan aplicar para concentrarse mejor a la hora de estudiar, en la escuela, que puedan aplicarlo para mejorar la postura corporal, los adultos también, para moverse un poco, estar en movimiento, generar atención, para la creatividad también, para todas esas cosas. Entonces, las clases son enfocadas en eso, en principio. Luego, si les interesa y si vamos generando un vínculo con los grupos, con el tiempo, podemos pensar en presentar cosas, también para que, porque es algo lindo de tener cosas en el teatro, para que el público pueda venir y presenciar una obra de teatro, experimentarlo. También pensamos en presentar cosas que ellos lo creen, que los alumnos en cada clase vayan creando como su propio espectáculo. Hay muchos que estudian música, que hacen otras cosas, y pueden traerlo y sumar esas actividades también a lo que hacemos. Por ahora, estamos con tres grupos, uno de niños más chicos, que son los viernes a las cuatro y media de la tarde, después del horario de escuela. Otro de niños ya adolescentes un poco más grandes, algunos de liceo también, los sábados a las tres. Y los sábados a las cinco, a continuación del de adolescentes, estamos comenzando un grupo de adultos. Que el de adultos es enfocado en que puedan aplicarlo en su día a día, su rutina, mejorar la postura corporal, mejorar todo lo que los ayude en el día, en todas las actividades. Y son dos horas a cada clase, porque en lugar de hacerlo en dos días separados, una hora cada día, las juntamos y hacemos dos horas, y les resulta mucho mejor para este tipo de trabajo. Exactamente. Bueno, ¿tienen pensado, me imagino que ya en algún momento, presentar alguna pieza de teatro? Justo en el grupo de hoy, ahora más temprano, estábamos con el grupo de adolescentes y ellos me plantearon, queremos presentar algo, por favor, me dicen. Bueno, así que bueno, en breve ya, quizá ahora para fin de año, ya tenemos algo disponible, que ellos mismos lo van a crear, que ya estamos trabajando con algunas cosas, mucho con la creatividad. Se trabaja a través de ejercicios de teatro, pero se trabaja mucho la creatividad, el foco, atención, todo lo que necesitan como para mejorar, en todo lo que hacen, en la escuela, en sus estudios, en la música, en el día a día, hasta en los deportes, se podría decir. Bueno, profesora, la gente que quiera sumarse, ¿cómo hace? ¿Dónde la encuentran? ¿Cómo la encuentran? ¿Tiene algún costo la clase también? No necesariamente, bueno, queremos saber el costo, pero si tiene algún costo. Sí, mira, las clases particulares son 500 pesos mensuales el costo, igualmente la primera clase es gratis para todo el que quiera venir y probar a ver cómo se siente, entonces los invito a todos los que quieran acercarse, pueden venir, yo les dejo mi número de teléfono, que es 092-819996, me pueden mandar un mensaje, me avisan, yo les paso los horarios y demás, y pueden venir a una clase de prueba, sea niño, adolescente, adultos, todos los que quieran, de cualquier edad, sea hombre, sea mujer, lo que quieran, todos pueden venir, y luego de la primera clase deciden si quieren continuar o no, y luego me confirman. Bueno, yo tuve la mía, ¿tengo futuro o no? Mucho futuro, mucho futuro, ya en la primera clase, en unos minutos de clase, hasta improvisamos, hicimos la parte de improvisación también. Bueno, sí que bueno, igual de repente seguimos, en el camino abandonamos el periodismo y seguimos como a todos. Pero se pueden hacer las dos cosas, exacto. Las dos cosas. Bueno, muchísimas gracias Andrea, y bueno, estamos a las órdenes también, y bueno, esperamos dentro de poco estar aquí nuevamente para poder presenciar una obra de teatro. Muchísimas gracias a ustedes, y sí, cuando quieran venir, bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!